Mucho tiempo trabajando en la cocina, como 10 años y siempre he querido abrir mi negocio y pues se me presentó la oportunidad y encontré un buen lugar aquí en Norlibre y me gustó mucho y decidí intentarlo aquí para hacer lo que me gusta hacer y servir a la comunidad de Norlibre y siempre darle lo mejor que nosotros podemos ofrecerle la comida, nuestro servicio y pues aquí estamos. Pues nosotros vivimos en Sida Rapids, como te digo pues nosotros queríamos abrir nuestro propio negocio decidimos que aquí en Norlibre es un buen lugar y la gente ya que estamos aquí, la gente de Norlibre pues nos han tratado muy bien, son muy buena gente y hemos conocido muchas personas agradables que nos han apoyado y espero que nos sigan apoyando y nosotros aquí vamos a seguir para servir pues a nuestra comunidad también ya somos parte de la comunidad y estamos contentos de estar aquí y queremos estar aquí por mucho más tiempo. Puedo empezar como decir que aquí en el restaurante pues que aquí estamos como en Cancho Nuevo en Norlibre así y tenemos como la comida auténtica comida mexicana que servimos aquí pero aparte de eso que tenemos nuestro propio platillo que es auténtico así como de aquí estamos en Rancho Nuevo en Norlibre y aquí pues cocinamos la comida lo más auténtico que puedes encontrar en un restaurante mexicano pero aparte de eso tenemos nuestro propio recetas caseros y siempre le damos un toque único y hoy pues tenemos un platillo que es birria que es de chivo pero aquí nosotros lo hacemos de res y este es una receta única que viene de ancestros nuestros bisabuelos y es del estado de guerrero es un platillo típico que solamente se sirve en las bodas 15 años o bautizos así en una fiesta especial y es un platillo pues que es auténtico es de la familia y todo y nosotros lo hacemos aquí pues en este restaurante cada jueves que hacemos los tacos de birria y ahorita les voy a enseñar la receta como lo hacemos y pues en otros lugares casi en todos lados hacen las quesas birrias o la birria pero aquí en el rancho nuevo lo hacemos más auténtico y único para hacer la salsa para la birria ocupamos cuatro jitomates y una cebolla grande le quitamos esto y lo ponemos a asar en la plancha igual la cebolla se parte en cuatro pedazos y lo dejas tostar igual uno lleva ajo una cabeza de ajo que va bien tostadito ya cuando está tostado se muele con los chiles guasillos que ya tengo en el horno y tiene que moler todo junto con otros ingredientes para al final agregarle a la carne y dejarlo ahí marinado por un buen tiempo y ya ahorita les con el paso les digo cómo prepararla y cuánto tiempo tiene que ir después de más o menos 20 minutos y así es como tiene que estar el tomate asado la cebolla asada aquí tenemos el ajo asado y todo esto se va a moler junto con los guasillos pones todos los tomates la cebolla y el ajo en el vaso de la licuadora y le agregas el guasillo tiene que ir bien tostado para que se pueda moler con todo y semilla son 35 guasillos y 4 4 chiles vacía esto lo puedes encontrar en la tienda mexicana y este ya lo agregas en el vaso de licuadora y con poquita con poquita agua y se muele bien bien molido y ya lo para agregarle a la carne y esto lo agregas poquita sal y poquito comino y se muele con poquita agua y lo agregas lo agrega y lo agregas y y sí y aquí tenemos la carne que usamos que es la la carne más suave que encontramos es la Chuck Ross como se llama y esta con la coladera la colamos bien 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 y va marinado todavía no le agrego los demás chiles pero se le agrega todos los chiles con la si le falta más sal agregamos sal y esto va bien marinado para que salga bien bien tiene que quedar toda la noche toda la noche para ponerlo a cocer al otro día y a la carne pues ya que está bien marinado lo dejas en el refri por toda la noche para el otro día cocinarla y tienes que dejarlo echarlo en una olla y echarle agua suficiente cocinarlo por unas seis horas o un poquito más a fuego lento hasta que la carne quede bien suavecita para poder disfrutarlo como como es la receta original prepararlo como lo hacemos en quesavirria la carne tiene que quedar así bien 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 suavecita por eso la dejamos cocer como unas seis siete horas a fuego lento y la carne tiene que estar bien suavecita para poder disfrutarlo como como es y lo hacemos aquí las echamos poquita mantequilla y aquí tenemos la tortilla y remojamos las tortillas también en la con el mismo consomé de la birria para darle más sabor a las tortillas luego volteamos y le agregamos le agregamos queso queso mozzarella o queso chihuahua de su preferencia lo dejamos que se derrita muy bien bien el queso y ya le agregamos la carne y le agregamos también cilantro cilantro y cebolla y ya que se derrita bien el queso y ya esté bien derretido así se tiene que ver las quesavirias y ya una vez que está lista bueno si lo hacen en su casa y no le sale bien o si pues no se preocupen todos modos pueden venir aquí en rancho nuevo y se lo preparamos la receta como les aseguró que les aseguró que les aseguró que les aseguró que les va a encantar y lo acompañamos con salsa verde también lleva su salsa verde sus limones y ya se disfruta así en tacos o en caldo como el platillo con sus tortillas y todo así es como nos quedó la birria tenemos aquí la versión que es quesaviria tacos y aquí el platillo de birria que lo puedes degustarlo con tortillas y en quesadillas y es pues aquí en rancho nuevo hacemos estos tacos cada jueves y aquí estamos que pueden venir a probarlas y les aseguro una vez que lo prueben y no se van a arrepentir y van a querer siempre regresar por más y nosotros aquí estamos para atenderlos con gusto aquí su amigo francisco soy el encargado de la cocina y todo lo que sale de la cocina todo lo del menú yo personalmente lo preparo y siempre hago lo mejor lo mejor que sé hacer y lo que me gusta hacer